Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Beats. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a conversar un video sobre las cámaras inalámbricas y por qué no se conectan. Aprovechando que tengo un router de la MicroTil y vamos a ver cómo también se configura y ver cuáles son los parámetros. Muchas veces podemos tener dos eventos. Estar en una empresa que nos puede tener el router MicroTil, que es el más común, el más conocido. O podemos tener, del proveedor de internet nos puso un router, ya sea Tepelin, DELIN, Huawei, ARIS, etc. Tenemos una cámara inalámbrica, la queremos conectar y no se conecta. Dice, si en mi casa funcionó bien, yo ya la probé, yo vengo y la conecto y no me funciona. Muchas veces lo que yo hago es que le digo a las personas cuando me saben escribir o consultar, que mejor conéctele con cable. ¿Por qué? Porque hay algunos parámetros que tienes que tomar en consideración cuando adquieres una cámara. Cuando adquieres una cámara, tienes que saber primero si la cámara trabaja, a qué frecuencia, a qué banda, el nivel de compresión. Son varias variables que sí te la dicen en la cámara, pero uno muchas veces no sabe, no sabe leer. Los problemas más comunes es que no aparece el nombre de la red de la cámara. Ahora, pones la cámara y no ves la red de la cámara. Error de conectarse, le coloco una IP estática y no me funciona. Como voy configurando, el NitroTil es un router administrable. Normalmente, uno cuando tiene algún problema, hay que llamar a la operadora para que lo solucione. Eso es lo que es administrable. Está formado por cinco partes. Habilitar. Yo compro el NitroTil, lo tengo en NitroTil, lo voy a habilitar. Se le va a asignar un IP al Wi-Fi. Seguridad de perfil, va la seguridad, va la contraseña, etc. Interfaz de Wi-Fi. Aquí es la parte donde uno muchas veces tiene el problema y no se te conecta. Y debes de llamar al proveedor de internet o tú cambiar la configuración del router para que la cámara exista una comunicación. Y de HCP Server, que es el rango de las IP. En lo que es mi HCP Server, simplemente me voy a Wireless, lo veo de color gris y lo voy a habilitar seleccionando y poniéndole el checkbox de color azul para poderlo habilitar. Ahí está habilitado, pero no está configurado. Una cosa es habilitar, otra cosa es configurarlo. Asignar un IP al Wi-Fi. La ruta, estoy aquí abajo del menú principal, me voy a IP Address. En el video anterior, es aquel que yo le hice para los Ethernet. En este caso estamos haciendo para lo que es Wi-Fi. Me voy a donde dice IP, me voy a Address. Si yo veo ya esta lámina ya está configurado, yo tengo que ir al más para poderle asignar. Aquí le estoy diciendo que el Wi-Fi va a tener un rango de IP 192, 168, 11, 1, 24. El 24 significa que va a coger hasta 253 direcciones IP. Puedo poner 24, 23, etc. Pero 24 y es 1. Entonces, el primer paso es asignarle una dirección IP con Slice 24. Perfil de seguridad. Está en menú principal, Wireless. Aquí es donde yo al router, ya sea TP-Link, sea D-Link, le tengo que dar el nombre de la red y tengo que darle una contraseña. En este caso me voy a seguridad de perfiles, le pongo el más. Si yo veo, me dice que hay uno por default, le pongo el más. Le puedo colocar el nombre, le va a cambiar el nombre, le voy a colocar otro nombre, le pongo clave de perfil. En este caso, en estos routers, yo le voy a decir que me dé dinámica las claves. Y aquí es la parte importante. Si se dan cuenta, hay cuatro tipos de autentificación. En tu cámara inalámbrica, te tiene que decir qué tipo de autentificación tiene. Él te tiene que decir, muchas veces no se te conecta. ¿Por qué? Porque no está activada la que tu cámara necesita. En este caso, de esta marca, yo tengo activados los dos y activé también esto. Aquí va a colocar la cable WPA y WPA2, las contraseñas. Si no se te conecta la cámara, no aparece la red, no aparece, tienes que llamar al proveedor de internet y decir que uno, que no ves la red y que te cambie la autentificación de tipo de red. Aquí yo ya lo tengo, esto es importante, para poder solucionar los problemas. Tengo el de por default y creé mi perfil de seguridad, ¿verdad? Aquí yo ya tengo creado mi perfil de seguridad. Ahora la interfaz. Esta es la parte segunda variable que tienes que tomar en consideración. Tienes menú principal e interfaz. Puedes cambiarle o ponerle un nombre, en este caso, para que puedas identificar, WLAN o puedes ponerle Wi-Fi. Pero lo más importante aquí en Wireless son los parámetros. Son los parámetros. Si tú tienes un router y tú lo estás configurando, tienes que tomar en cuenta los parámetros. Primero, el modo de acceso es Bridge. El modo de acceso es Bridge. La banda, esto es importantísimo, 2.4 GBN. Porque si no está en la banda adecuada, no lo vas a poder conectar la cámara IP. No se va a colocar todos los celulares. Entonces, esta es la que tiene mayor rango de banda. El canal de 20 a 40 MHz. Aquí está el nombre de la red. El nombre de la red. Eso es lo que hacen los que tú les llamas al Internet y te lo modifican. Aquí ellos lo pueden modificar. Protocolo 2.8. Pero, 802.11. Para que coja casi todos los dispositivos. Llamémosle laptop, smartphone, televisores inteligentes, etc. Y seguridad de perfil. Perfil clave. Recordemos que lo hicimos. Ya elaboramos cuando le pusimos las contraseñas. Si no le pones la contraseña aquí, va a quedar abierto y cualquiera se va a poder conectar. Y en país, tú le puedes poner tu país o simplemente no count que no va direccionado a ningún país. Esos son los principales parámetros. Lo pones aplicar y aceptar y ya tienes. Y finalmente, en estos administrables, vamos a necesitar es darle un rango de direcciones IP a la antenita. Entonces, uno, le asigné una dirección IP a la antenita. Un rango determinado. Una sola dirección a la antenita. Dos, le estoy creando el perfil. Tres, veo las propiedades. Cuatro, le voy a decir que qué rango. Por eso, muchas veces, estamos instalando cámaras y te dice que tienes el rango de la 10 a la 20. Por ejemplo, 192, 168, 100.1 hasta la 100.20. Y tú le pones una cámara IP 22 y ya no aparece. Te pones 23 y ya no aparece. Entonces, aquí es donde limita, llamemos el administrador, si te deja la opción de las 253 direcciones IP o te selecciona un rango determinado. Me voy a IP de HCP Server. Le pongo de HCP Setup, que es para que salga un wizard, un ayudante. Le vas a coger, en este caso, como es MicroTil, estás afectando a la tarjeta de red. WLAN. Y ahí te va a salir el rango de direcciones IP. Entonces, si tú tienes unas cámaras IP y le conectas de forma manual la dirección IP y no se conecta y no se conecta, da error. Posiblemente el administrador te haya hecho un rango muy pequeñito y no puedas hacer. A nosotros nos ha pasado eso con las cámaras cuando son cableadas. Vas cableadas, le conectas, está fuera del rango y no se pueden conectar. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.